Bienvenidos una vez más a este canal, mis amigos, amigas, compadres, compadras, panas y panos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Regresamos a Eli reaccionando a UAnime. Esta sección que todos ustedes aman, yo lo sé. Ha llegado el momento de reaccionar a este anime llamado Black Clover y les pregunté en la pestaña de comunidad de este canal qué preferían. Si empezaba con el opening número 1 en adelante o me lanzaba con el 10 y luego pues ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que sigue. Y lo que ganó es de que reaccionáramos en corto, así a lo bestia, a lo desgraciado, al opening número 10. Así es que yo te voy a pedir que si quieres más reacciones a Black Clover y sobre todo que quieres más reacciones a anime, ataques este video de likes, ataques este canal de suscripciones. Cuando yo vea muchas suscripciones y muchos likes en este video, yo seguiré con este contenido de reaccionando a anime. Es un intercambio justo a mí me parece. Porque le hice como italiano. Y mientras yo sigo hablando como un perico de este lado de la pantalla, tú vas a poder encontrar a los nuevos seguidores y seguidoras de mi cuenta de Instagram. En Instagram puedo tener más interacción con ustedes. Ustedes me pueden mandar sus recomendaciones por DM, mensaje directo, porque bueno, la chaviza le dice DM y yo no me quiero quedar atrás. Y si quieres aparecer de este lado de la pantalla, lo único que debes hacer es ir a mi cuenta de Instagram que te dejo aquí abajo en pantalla o también te la dejo en descripción con otras redes sociales que a lo mejor te pueden interesar. Seguirme y listo, tú aparecerás aquí en los siguientes videos. Ya saben que cuando reaccionamos al primer opening que veo de un anime, me gusta leer la sinopsis nada más para saber de qué trata e informarme y no está mal. Tal vez muchos de los que están aquí la han visto, tal vez otros no. Y esos al leer la sinopsis como yo, digan, ah, bueno, suena interesante, me la voy a ver. O tal vez solamente quieran ver el anime por los openings que vamos a escuchar. La historia de Black Clover nos pone en la piel de un joven llamado Asta. Bandera. Nah, no es cierto. El cual quiere convertirse en el mago más grande del reino. Sin embargo, hay un inconveniente. No puede usar magia. ¿Qué me estás diciendo? Estoy anonadado. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser el mago más grande de la historia? Y no vas a usar magia. Viene la palabra, ¿no? Magia, mago, mago, magia. Magogia. Magiago. Por suerte, Asta recibe el grimorio trebol de cinco hojas. ¿Qué es esto? No entendí lo que acabo de leer. Entendí trebol y cinco hojas. ¿Qué le otorga el poder de la antimagia? Ah, entonces va a ser el mejor antimago. ¿Puede alguien carente de magia convertirse en el rey hechicero? Exactamente. Yo tengo la misma pregunta. Porque sin magia no puedes hacer magia. ¿Qué dije? Sin magia no puedes hacer mago, pues. Una cosa está clara, hasta nunca se rendirá. Eso es todo. Hasta nunca. Muy bien, ya vamos a pasar a reaccionar. Solamente recordarte que tenemos la versión original versus, por así decirlo, o comparación con covers en latino y en castellano. El título de este opening se llama Black Catcher y es el décimo opening de este anime y es interpretada por Vique Blanca. No sé si lo pronuncié bien. Y los covers en latino de David Delgado y en España de Mireé. De verdad, no les encuentro otro cover en español de España. Disculpenme ustedes si alguien sabe de un canal que también suba covers a anime. Me puede decir. Vamos. Pensé que era un anuncio, ¿eh? Buena intro con el piano. Avísenme. Buena intro. Buena intro. La guitarra. Limpia. Buena escala. Buena escala. Tiene un estilo muy peculiar El piano La guitarra que escucha una vez está haciendo esto Qué buena transición con esa escala Qué joya estoy escuchando Qué hermoso! Qué buena transición con esta escala! Qué buena transición con esta escala! Ay que estoy escuchando mucho el bajo en esa parte! Vamos a bajarle porque ahorita me va a dar un susto! Venga! Me gusta, me gusta, me gusta! El viento trata de guiarte, cual agua deja de llevarte, vamos, despierta de una vez ágil, anímate, transcribe todos tus deseos antes de que el mal te afecte hoy a ti! Uy eso sonó muy bonito eh! Y aunque el mundo haya su fin, debes cumplir tus promesas! Esa parte le queda excelente por los agudos! Esa parte le queda excelente por los agudos! Ay que dura poquito! Ahí están los créditos pero no me importa, yo estoy con la batería! Intro papa Tiene una buena mezcla este cover, eh Uh, esa barra está un poco un poco Bien, ahí se rima Y aunque el mundo llegue a su fin Debes cumplir tus promesas Suena bien esa parte Uh, escuchen eso Oh, que buen fin de batería Eh, como una frase, eh Cierto No he escuchado bien esa parte de la batería, eh Como se queda sola Madre mía Hoy tienes como encontrar Serás lo mejor Si supongalo el temor Yo sé que muy fuerte vas a hacer We can catch the game Oh Ay, ay, ay Ok Ojo El bajo, eh Sí Cambia tu manera ya de ver Y tu futuro cambia de una vez We can catch the game Ok Perfecto Ala, chaval ¿Qué onda con este tremendo rolololón, eh? Me ha dejado Mira, yo Yo no tengo nada que decir aquí 10 de 10 Me largo Tremendo canción Qué gran composición No, es que estuvo bárbara Estuvo bárbara Me gustó muchísimo Es que todo estuvo bien equilibrado En esta canción Debo admitir que me espantó un poco al principio Me agarró un poco desprevenido El hecho de que Empezó con el pianito Así, todo tranquilito Y de repente Chicos, es que Ay, no hay mucho que decir O sea, de verdad La canción original es sublime La voz es exquisita Tremenda voz de cabeza, papá Voz de cabeza Estoy extasiado Estoy extasiado Les voy a decir por qué La voz en la canción original Lo tiene todo Lo tiene todo Y se nota Al momento en la interpretación Cómo lo saca Cómo saca la voz Papá Es que es increíble En cierto punto En la canción Cuando está aquí En el clímax Se escucha Cómo él parece Que está gritando Pero en realidad No está gritando Porque obviamente Se escucha mucha técnica Pero le da ese Siempre digo Y nunca digo Nada Pero ustedes me entienden La instrumentación Chicos Me gusta mucho La escala que ocupan Para la transición De un verso Al precoro Y esa escala Prácticamente la ocupan Para preparar Para el precoro Pero también la ocupan Para bajar La intensidad De la canción Es increíble La dinámica De esta canción Es simplemente increíble Vienen lento Vienen despacio Con el piano Al principio Luego entran todos De golpe Y así siguen En el verso Y luego Para el precoro Hacen esa escala De tan 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 Y bajan Un ritmo más lento Y para el coro Vuelven a explotar Y explotan De una manera increíble La batería Los fills que hacen aquí Son realmente importantes Los remates De la batería Son fundamentales Híjole Es que me gustó mucho Me gustó mucho Creo que en el segundo precoro No había escuchado Que la batería Como se quedaba Pero en esa parte Se callan todos los instrumentos Para que la batería Haga su fill Y uff El bajo no me enfoqué Tanto en escucharlo La verdad Me enfoqué más En escuchar La parte armónica De la canción El piano Las guitarras Que son lo que más Predominan aquí Obviamente Aparte del solo De la guitarra Y el solito Del piano Que por el simple hecho De traer un solo de piano Para mí Es increíble Muchos olvidan Al piano Y el piano Es exquisito Y aquí En esta canción Le dan mucho protagonismo No solamente lo digo Por el solo Sino que en toda la canción Se escucha Todos los riffs Que hacen Los arreglos Los acordes Y exquisitos Y lo hacen de una manera aguda Hay guitarras Que están haciendo Unos tonos más graves Y eso hace que se complemente Todo y suene Verdaderamente chulo Yo sé que se me están pasando Muchos puntos Pero de verdad Quería destacar Estos que me movieron Todo el corazón En esta canción Ahora podría categorizar Esta canción como rock Pero no es como El rock que hemos escuchado En los openings Anteriores A los que he reaccionado Este es diferente Hasta podría categorizarlo Como pop Pero es un pop No sabría como Que rama del pop Pero me suena por ahí Los coros que le llegan A meter En algunas palabras No fue necesario meterlo Como que todo el tiempo A lo mejor en el coro En el estribillo Pero sí Para levantar un poco más La voz Pero en tres trofas Solamente ocuparon coros Para matizar alguna palabra En específico Y excelente 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 De verdad les prometo Que creo que es el opening Que más he disfrutado Hasta el momento No puedo creer Qué joya Ahora rápidamente Los covers Empezamos por Mire Mire lo hizo bastante bien Aunque un punto negativo Para ella Es que esta canción Es para hombre Y no quiere decir Que no la pueda cantar Una mujer Claro que sí Pero suena un poco Diferente Vamos a decirlo Sí suena muy distinta En las partes agudas Obviamente Mire lo hace Bastante bien Y con una textura de voz Con un color de voz Que dices Bueno qué cosa tan preciosa Pero llegan cosas Como el precoro Y el precoro Lo escuché yo muy flojo Para Mire Entonces obviamente Porque es un poco más grave Y se escucha en la versión original Y en el cover de David Delgado Sí era David Delgado ¿No? Y también me quedé Con ganas de escuchar El tema completo Solamente cantó el opening Como tal en el anime Viene Pero fuera de eso Me gustó la adaptación Me gustó la interpretación En las partes agudas Pero en las partes graves Pero ya dije por qué Y por eso La defiendo Ahora el cover latino Esperaba mucho de este chico Obviamente porque la versión original Dices Bueno Es que hay que Hay que hacer un buen trabajo Para llegarle A la altura Y la verdad es que el chico latino Lo hizo bastante cool Lo hizo bastante bien La voz de cabeza Me ha gustado muchísimo De verdad la tiene muy limpia No es como que No se le entienda que canta Ni que hasta cierto punto Suena así como que Como de Alvin Suena limpio Suena muy profesional Muy técnico La verdad Me gustó mucho más La mezcla del cover latino Al cover español Y obviamente las partes graves Como la del precoro Dije A su máquina Suena bastante chula Pero 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 Creo que aún así Si le faltó Como que plasmar la voz Así tal cual Como en la original O sea la interpretación Creo que le faltó un poquillo Más un poquillo Un poquillo Un poquito Estaba ganado Estaba ganado de alcanzarlo Mi hermano Pero bueno No está mal Yo la verdad Disfruté también Escuchando su cover Disfruté las tres versiones Que acabamos de escuchar En este momento Un aplauso Desde su casa Desde donde me estén viendo Si están en su trabajo En la micro No me importa Dan un aplauso Así Grítale Muy bien chicos Muchas gracias Por acompañarme en este video Espero que te haya gustado Si es así Déjame tu like Y compártelo con tus amigos Y con tus amigas Para que esta comunidad crezca Recuerda tomar mucha agüita Porque hace mucho calor En algunos lados del mundo Y también bañate No seas un cerdo Eso aplica para todos Nos vemos a la próxima